El día de hoy les traigo mi media calavera inspirada en mi bandera de Venezuela. Con la ayuda de un crayón blanco, en este caso un callal blanco de Palladio, voy a delimitar todo el área que va a estar pintada de color blanco en mi calavera. Usando Meron Paradise White o blanco, voy a pintar todo mi cuerpo de blanco para tener una base y poder realzar los otros colores. Usando estas brochas tipo esponjas y los colores amarillo, azul y rojo, voy a empezar a colorear mi calavera. Decidí inspirarme en los colores de mi bandera de Venezuela. Usando pintura negra voy a definir todos los bordes de la calavera. Yo decidí usar una foto de referencia y así poder guiarme para poder hacer los bordes, los detalles y los dientes. Y usando sombra negra y una brocha difuminadora, vamos a agregar más dimensión a nuestra calavera. Y así obtenemos un resultado más realista. Este es el resultado final del día de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Si quieren ver más videos de este tipo, déjenmelo saber en los comentarios que siempre estoy al pendiente y siempre los leo. Seguro hasta un próximo tutorial y no olviden de chequear mis otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!